El Prado de Montevideo, para disfrutar del rosedal del bohemio, Nacional 2, Rolín, para el hincha que festeja, para el tricolor que quiere seguir jugando y peleando el torneo intermedio, que quiere seguir en la tabla anual, Rolín, Nacional 2, Rolín, Wandercero. Un centro al palo corto, de Tabaré, Uruguay y Udés, y a media altura, ahí estaba, Alexander Rolín, tiene en espantitis, eh, tiene en espantitis, Alexander Rolín, en el primer palo, cambió cabezazo por gol, y Nacional la tiene facilonga, acá en el Prado, no gana el arranque, 2 a 0 sobre Wander. Gol número 34 de Nacional en el Campeonato Uruguayo, segundo de Alexis Rolín.